¿Qué es la noticia de las empresas de todo tipo para mantener su plantel de trabajadores? Le da cierto miedo a la gente, entonces por ahí se adelantan a las situaciones y tratar de adelantarte para no sufrir pérdidas y demás y ajustar vos también antes. Por eso tiene que mantenerse la calma dentro de todo lo que se pueda, tratar de ajustar ciertos gastos, tratar de mantener esa fuerza laboral que tanto te cuesta después formarla y entenderse. Nosotros desde el centro empresario veníamos comentando, ha habido por supuesto algunos cierres de comercio, se están generando nuevas fuentes de trabajo e indudablemente el sector privado está manifestando un poquito lamentablemente lo que está pasando con la economía. Entonces la mayoría de las empresas están tratando de subsistir, vemos en general por ejemplo, esta semana salió la encuesta de la UIC a nivel provincial, donde habla que el 70% de las industrias han caído en su facturación con igual mes del año pasado, teniendo en cuenta que el 2017 fue un año muy flojo, con lo cual eso es preocupante y te puedo decir más, el 92% de las industrias de la provincia de Córdoba dicen que en los próximos hasta terminar el año no estarían tomando nuevos empleados, que pensando en esta caída o aumento en la desocupación realmente es para que entre todo una señal de alerta muy preocupante. ¡Gracias!